Bolívar 24-7 Radio, respiramos nuestra pasión Hay que seguir paso a paso y seguir por este camino Bueno, en el personal, ahí como quien dice más o menos porque no he jugado Pero es parte, me toca apoyar a los compañeros, es parte de Ahora estoy cumpliendo otro rol, entonces es lo que me toca No, no, eso ya es decisión técnica, yo solo intento trabajar Hacer mi trabajo adentro y fuera de la cancha, tratar de apoyar a los compañeros Porque creo que se lo merecen, han hecho unos buenos partidos y creo que hay que seguir así Bien, el club, siempre era agradecido con el club porque me abrió las puertas Y en la paz me siento bien Sé que la oportunidad en cualquier momento puede llegar, pero tengo que estar preparado y no confiarme Sí, como usted lo dice, es complicado en este tema de la selección Uno tiene que jugar, bueno y uno tiene que ganar los minutos aquí Y también para poder estar en la selección Pero como repito, tal vez las cosas ahorita no están saliendo como uno quisiera Pero así Dios lo quiere, entonces esto es paso a paso y seguir trabajando nada más Juergens, ¿cómo vende el Supra Clásico? ¿Qué saben de Die Strongest? Sabemos que el equipo está ahí arriba, el rival, pero nosotros somos Bolívar Y no solo porque somos Bolívar vamos a ganar, tenemos que demostrarlo Y todo es día a día y entrenamiento constante ¿Han conversado algo tal vez del Clásico rival? No, lo normal, sabemos que tenemos el grupo fuerte, que estamos bien Y todo depende de nosotros Sí, uno como jugador siempre aspira a jugar Ya si las cosas no se dan Es porque algo está siendo mal uno Nada más le toca trabajar y apoyar a los compañeros Cuando le toque jugar y también cuando no le toque Todo es parte de un proceso Y todo depende uno como la madurez que lo acepte Y la responsabilidad también ¿Qué te parece? No, no he hablado con el profesor Casi no soy de hablar con los entrenadores Y no, creo que he trabajado bien, me he esforzado He dado todo lo que he podido Ya si las cosas no se dan para mí, pues está bien Tengo que aceptarlas Pero como repito Hay que pensar en el buen momento que está pasando el equipo Y tratar de aportar nuestro granito de arena donde sea Claro, para mí el jugador que no juegue no merece estar en la selección Y tienen todo el derecho de no convocarme Porque no he jugado Pero como repito Si algo se cierra es porque algo mejor va a venir Y todo es de tener paciencia Bueno, el fútbol boliviano me ha gustado mucho Pero si... Bueno, si la altura y eso es normal Bueno, ahora para mí ya es normal Ahora solo me toca esperar la oportunidad Ojalá poder aprovecharla Pero si, ahora La altura y eso, el frío Es bueno Para mí ahora es bueno Y ahora uno tiene que aprovechar eso Bueno, ¿tí? Bueno, yo en lo personal Como no estoy jugando Tengo que prepararme estos días Aunque no me lleven a mi selección Tengo que prepararme Porque Tengo que cambiar mi mentalidad Pero todo depende de mí Pero si, más que todo es eso Me voy a preparar mejor Para tratar de Buscar más minutos Y así no me toca Pues no puedo hacer nada más Es lo único que puedo hacer Hasta luego Gracias, Jürgen